Es un placer para mí estar aquí una vez más en la República de Cuba, en esta ocasión para la 5ª Cumbre Cuba-Caricom. Siento un privilegio de estar en el Aeropuerto Internacional José Martí, ya que José Martí fue el padre espiritual de la Revolución Cubana. Y por sus palabras de un verdadero hombre, es el valor de una verdadera nación. También dijo que el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Y él sabe que sus sueños en la actualidad serán las leyes del mañana. Porque sin excepción alguna, el futuro está del lado del deber. Esas palabras deben haber inspirado al pueblo cubano. Y les han permitido defender la Revolución bajo las circunstancias más severas en los últimos 55 años. Me complace como primer ministro de Barbados ser el líder de uno de los cuatro países que en 1972 se reunieron en Trinidad y Tobago y tomaron la decisión de ponerle fin al aislamiento diplomático de Cuba en la región. Y como seguimiento de esta decisión nos estamos reuniendo en Cuba para esta quinta cumbre Cuba-Caricom. Cuba ha brindado una ayuda considerable a los pueblos del Caribe en el área de la salud, educación y en otras áreas de cooperación técnica. Pero la generosidad de Cuba no se limita a esta región. Y debo señalar y felicitar a Cuba por su papel fundamental desempeñado en África Occidental en la lucha contra el ébola. Cuba continúa a ser un gran ejemplo Cuba continúa siendo un gran ejemplo para todos los que deseamos una mejor vida para las personas en desventaja de la región y deseamos la emancipación de los pobres del mundo. Y espero con ansias los debates que sostendremos en esta quinta cumbre Cuba-Caricom y confío en que al culminar la cumbre habremos profundizado las relaciones entre Cuba y la región del Caricom. Así que es un placer estar aquí. Estoy orgulloso del pueblo cubano. Viva la revolución cubana. Que viva el ejemplo de Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.